Oh, 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 oh Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Ya, la, 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 el trastigo del traje Mi furia salvaje bajo tu piel Y yo, incluso la monsalga fue para morder Ay, yo, oh, oh, te quemó las heritas al amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, solito el día Vamos bañando, señorita Que la mareas, la picaíta Una bolivita, una bolivita Una bolivita, de tu boquita Una bolivita, una bolivita Una bolivita, de tu boquita Una bolivita, de tu boquita Hopped in the car, the car won't start It's too damn hot, but still got to go Hopped in the car, the car won't start Hopped in the car, the car won't start Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video